Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces el Señor nos está llamando a permanecer en él. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto. Esta es la clave para cada uno de nosotros. Se lleva como cristianos. Estamos haciendo un camino, quinta semana, ¿verdad? Del tiempo ya de la Pascua. Y aquí será que podemos decir que permanecemos en el Señor o que todavía estamos ahí muy superficiales. aquí te pone una comparación muy linda. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Mi Padre es el viñador. Siempre, porque aquí tenemos que mirar y fijarnos hacia dónde caminar, ¿verdad? Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis armientos que nos dan fruto. Él corta todos mis armientos que nos dan fruto, queridos amigos. Cortar, ¿verdad? Está chupando de balde, ¿verdad? Entonces, el Padre es el que conoce. El Padre es el que mira. Es Dios Padre quien conoce nuestras intenciones. Entonces, al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo le anuncio. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Pero aquí, entonces, nos está diciendo al que da fruto. Number one. Al que da fruto. Y está comienzando a dar fruto. No es un sanguano espiritual. No es un paralítico espiritual. No es un sordo espiritual. No es un cielo espiritual. sino que somos, queridos hermanos, personas, cristianas, seguidores, discípulos, e incluso después apóstoles de Cristo, que se juegan del todo por el reino de los cielos. Entonces, por eso está diciendo el que da fruto. En valores y principios. ¿Cuáles son los principios principios de la sociedad? Principios de la vida cristiana. Principios de la vida de toda la humanidad. ¿Cuándo la insegna lleva el que da? El que da fruto. Pero también, por otra parte, qué atención del Señor, sino que lo corta. Lo pone siempre en vereda. Lo pone siempre en una situación en que pueda producir más. Lo pone como para que seamos generosos, atentos. Y así, entonces, él dice que corta todos los sarmientos. Pero después insiste, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto. Si no permanece en la vida, tampoco ustedes permanecerán en el Señor. Si ustedes, entonces, no se adaptan, no se ponen en este camino de Dios. Y claro, ¿qué podemos pedir? Y ya no podemos pedir peras al hormo. No se puede pedir peras al hormo. Y así, queridos hermanos, entonces, mirando lo esencial y lo fundamental de esta palabra del Señor. Como nos llama, una vez más, a hacer este camino que el Señor nos propone. Yo soy esa viña por la que nosotros tenemos que estar todos los sarmientos unidos para poder dar frutos de vida. Que así sea. Que así sea.